En estos tiempos, ser una foraja es tener una profesión, sí, por supuesto, y el público se pregunta, dice, ¿qué significa foraja? Ser una forajida, ahora ser una forajida es tener una profesión dentro del medio del espectáculo. Ay, si estamos viendo bastantes de ese tipo dentro de estos últimos tiempos, un montón hemos visto, ¿no? Ay, y obviamente Mayeli Alonso no es la excepción, ay, esta es una piraña en todo el contexto de la palabra, claro que sí, vamos a hablar de ella el día de hoy y de su broca, se volvió a pelear de nuevo, para variar. Ay, ¿cuándo será cara? Espero que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma otra vez, ay, qué antipático que es este tipo. Volvió a aparecer dentro de las redes sociales, pero sí, pues, yo soy como el C19. Aparejo, check. Mentira, soy la cura, mejor dicho, ¿no? Así que por ese lado, quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis dos nuevos canales, que son Rodolfo del Prado o Amor. Rodolfo del Prado, TV con Fuego, y Rodolfo del Prado, el hijo del rey. Este último, recordándole al público que es el canal principal. También agradecer al público por apoyarme con los comerciales, ustedes son bien lindos, ¿saben? ¿Por qué? Porque me apoyan con mis comercialcitos. Y por ese lado, muchas gracias, público amado. También hay que decirle al público que estamos en una causa noble, ya saben, que se titula Ayúdame a Ayudar. Y estamos tratando de llegar a todos los niños de bajos recursos para llevarles un regalo en esta Navidad. Es bien fácil para donar y para hacer una colaboración con este servidor para que estos sueños de los niños que no tienen nada se puedan hacer realidad. Solamente tienes que ingresar al nombre del título del programa. Al costado está el Paypal y de esa manera, pues, haces el donativo que tu corazón desee hacer. Y de esa manera vas a contribuir a tener una sonrisa plasmada en este programa de esos niños que estamos ayudando. Así que, por favor, público, no me desamparen ni de noche ni de día. Son como el ángel de la guarda dentro del programa. Así que ya saben. Y a otras personas que lo quieran hacer, lo pueden hacer por MoneyGran y también por Instagram. Comunicándose conmigo a mi canal de Rodo del Prado en Instagram. Búsquenme allí y yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer por ese lado. Vamos a comenzar a hablar de la forja. Sí, la misma que viste en calza. La que aparentemente creció en un callejón sin caño y sin baño. Y que ahora que es rica, se cree la última chupada del mango. Y cree que puede hacer lo que se le dé la gana donde va. Y obviamente la gente puede hacer lo que quiere donde va. Pero hay que ser consecuente que en cualquier momento, en cualquier momento, vas a patinar. Te vas a caer feo y vas a ir a Cana. A Canadá. Aquí en el Perú le decimos a la gente que está en la cárcel, le decimos que está en Cana. Entonces le decimos, oye, ¿cómo está tu papá? Le pregunta uno al otro. Ay, sí, está bien regresado a Canadá. ¿Canadá? Ay, mamita, está en Cana. Que es otra cosa muy diferente, ¿no? Pero la gran mayoría de jóvenes que a sus papás o a sus mamás la tienen en Cana, siempre dicen que están en Cana. Y la gente ilusa, que no sabe nada. Obviamente dicen, ay, ¿quién va acá? ¿Qué regio? ¿Y cuándo va a regresar? Ay, no sé, creo que es por la eternidad. ¿Por qué? Porque tiene cadena perpetua. Ay, Dios mío. Pero en fin, cosas de Lorinoco. Que tú no sabes, pero yo tampoco. Y que yo vengo a narrar dentro del programa. ¿Quién no conoce a Mayeli Alonso? Bueno, por supuesto, sí, aquella callejónida que ha sacado, pues, lo peor de ella dentro de su historia. Porque nosotros no le conocemos algo que digamos, bueno, ah, sí, ella es lo mejor que puede existir. No, 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 no. Nosotros le conocemos lo peor. Esta mujer prácticamente es una... Parece que hubiera casado en una jungla. Parece que fue la familia de este... ¿Cómo se llama? Pero ella es chita. Porque siquiera Tarzan no se ha peleado por la justicia, ¿no? O sea, de la humanidad en la jungla. O sea, él defendía al más débil. Esta no, esta se agarra a golpes con quien sea. Con quien se le pare al frente. Y la hemos visto comportarse de maneras realmente horribles en el programa que en algún momento, pues, la hizo más conocida dentro del medio. Porque en aquella época ella era la esposa de Lupillo Rivera. Y salió dentro del programa Rica Famosa Latina. Allí nosotros conocimos los actos más delincuenciales que podemos haber visto dentro de una mujer conocida dentro del medio. Y todo el mundo decía, qué horror. Cómo se comporta ella y cómo puede llegar a estos extremos. ¿O me equivoco? ¿Cuánto del público que ha visto aquel programa de Rica Famosa Latina se ha dado cuenta que definitivamente esta mujer no tiene clase, no tiene glamour, no tiene absolutamente nada y se cree la última chupada del mango o la última Coca-Cola del desierto? ¿O me equivoco? Le pregunto al público. El público siempre está enterado de absolutamente todo lo que sucede dentro del mundo del espectáculo. Recordemos, no solamente se ha bronqueado dentro de ese programa. Ha tenido muchas ocasiones donde ha dicho, sus declaraciones han terminado siendo vergonzosas. Sin ser consecuente que ella también es mamá y que tiene hijos alrededor y que obviamente están viendo todo lo que ella está haciendo. Y bueno, me imagino como no tiene talento alguno y le encanta la farándula porque ella no canta, no baila, no actúa, no sabe hacer absolutamente nada. Solamente meterse en líos y de esa manera se ha mantenido vigente. Y no ha sido tan bruta, ¿no? Porque al final se ha mantenido vigente para poder hacer su empresa de cosméticos y por ahí ha hecho su billetito. Porque si no tienes talento, ¿qué más puedes hacer? Pero yo digo, ¿no? La gente que está alrededor, ¿cómo le puede comprar un producto de lo que ella venda sabiendo la imagen que tiene? Yo particularmente no le compraría absolutamente nada. Si quiero comprar algo, me voy a Lebel. Lebel, porque la belleza se encuentra en Lebel. Otro que no me paga absolutamente nada por hacer la publicidad dentro del programa. Al igual que Aguacielo, porque la belleza también está en mi interior. Y mi público, dice Rodolfo, ¿qué sucede con respecto al tema? No hay, pues no hay, pues no hay, no hay, no hay, no hay. Por ahora no hay personas que quieren invertir en mí. Pero más adelante, ¿quién sabe? Todo lo dirá el tiempo. Recordemos que en algún momento Mageli Alonso se fue a tomar el avión en Volaris. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de aquella imagen donde ella va a Volaris a abordar un avión? En una persona donde supuestamente no le habían puesto la maleta. Y al final se fue a reclamar. Y se fue, pues, prácticamente a golpes. A golpes con esa chica que estuvo dentro del aeropuerto. Que tuvo que llamar a la policía. La policía llegó y ella se comenzó a enfrentar con todo mundo. Y cuando la policía llegó, se le quitó lo piraña, prácticamente. Y no sabía qué hacer ni dónde meterse. tratando de escudarse de las imágenes que hablaban pues más que mil palabras, imágenes que por cierto las grabó ella, la llamaron a la comisaría y ahí la tuvieron, pero yo me pregunto desde acá, en la comisaría estuvo 24 horas, o menos de 24 horas esperando que se arregle el problema, pagando por debajo su soborno seguramente para poder salir libre de polvo y paja y para que la dejen en paz, porque lo que le sobra a ella aparentemente es el dinero, no es una mujer que ha hecho mucho dinero conforme ha pasado el tiempo, pero cuando será el día que todos nosotros la vemos, la veamos realmente en el bote, 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 donde debería estar un par de semanas de vacaciones, como quien se va a Acapulco, digo yo, y que esté allí con todas las presidiarias y que se ponga de tú a tú con ellas, que se crea valiente allí, para que vea cómo le va a venir la machorra y la va a agarrar del pescuezo, la va a tirar contra el piso, va a saltar encima de ella y después va a terminar ella embarazada, porque eso es lo que pasa dentro de la cárcel, así que yo no creo que en la cárcel ella se ponga sabrosa como lo hace con algunas personas dentro del medio, recuerdan que hubo un concierto y que en el concierto también se peleó con la representante de la que fue su socia en algún momento, que ahorita no recuerdo el nombre, y bueno, y le dijo de cosas y le tiró un botellazo, no sé cómo fue la vaina, no recuerdo muy bien, que por cierto, aquella representante me escribió a mi programa en Instagram, me escribió en Instagram, me dijo Rodolfo, gracias por tus opiniones, que no sé qué, no sé cuánto, y si es que hago por bebés el programa, te mando saludos mamachita, ¿cómo estás? ¿te han vuelto a tirar otro botellazo en la cabeza o ya no? ¿en el ojo donde te cayó? Ay mamita, ten cuidado, ten cuidado con esta, porque esta es de callejón, y sería bueno que la metan acá, nada, un rato, ahí está, ¿no? Que se quede una semana, dos semanas allí, para que aprenda a comportarse, para que no se esté peleando con todo el mundo, lo que yo no entiendo a toda esta historia, como ella, como ella, como Jesús, mejor dicho, el novio de ella, o el ex novio, no sé, porque tienen problemas para pelear como perro y gato, Jesús Mendoza, que es su novio, ha podido estar con ella, qué vergüenza, porque yo digo desde acá una cosa, ¿no? O sea, comprometerte con una mujer que llega a los extremos, a los cuales ella ha llegado, resulta ser un poco complicado, ¿no? Porque, obviamente, va a hablar mal de ti también como hombre, pero ustedes saben cómo es la gente, al final, muchas veces lo hacen por fama, por popularidad, por mantenerse vigente, porque saben que ella, de una u otra manera, lo que va a ocasionar ante la opinión pública, es que todo el mundo hable de este joven, que es el novio de ella, o me estoy equivocando, ¿ustedes qué creen al respecto? Por supuesto, ahí ya llegó el señor que vende mandarinas, no sé si escuchan, ¿escuchan? ¿Qué? ¿Pero yo estoy histérico aquí en el programa? A ver, que hable, ¿estás con el megáfono? Ay, no, me voy a volver así, como Mayeli ahorita, voy a salir, lo voy a agarrar a botellazos, vende mandarina, me está marrogrando el programa, está con su carretilla, a ver, vamos a poner esto, vende mandarina y tosido, a ver, a la hora que quiero que hable, no quiere hablar, seguramente ha salido a comprar a alguien, me está arruinando el show con el señor de la mandarina, ay, ¿qué le voy a decir público? Mira, antes, le voy a decir una cosa, antes, a mí me daba cólera, ay, tenía, no, no puede ser, ahora voy a volver a grabar el programa, ay, Dios mío, por culpa del señor de la mandarina, y de la aceituna, y, ¿por qué así pasa la carta de la aceituna, la mandarina y todo lo demás? Pero como este es un programa chicha, porque estamos hablando de Nayeli, obviamente que venga el de la manarina, el de la piña, el de la papaya y también el de la ciruela a hacer el bochinche que tiene que hacer para el programa, complementa parte de todo el show que estamos haciendo en este momento, así que, ay, lo dejamos ahí, no lo vamos a sacar en esta oportunidad, pero si estuviéramos hablando de alguien como Gustavo Adolf Infante, lo corto, lo corto, y digo, ay, no, es que glamour, así lo he hecho yo, ¿no? Así que, por ese lado, ¿qué le puedo decir a todo esto, no? Yo creo que esta relación tanto de Nayeli Alonso y Jesús Mendoza es pura publicidad, pero obviamente salió una noticia, ay, para variar, llegó la noticia, donde se habla que Nayeli se fue a la casa de Jesús Mendoza y allí encontró a la que lo peina, o sea, la estilista, la misma que bicicalza, y se armó un río de callejón, ay, Dios mío, a puño limpio, ay, Dios mío, le dejaron el peinado de la chica que era del salón de belleza, había un ras que haya sido, ella llegaba así, ay, voy a peinarlo a lo otro, así, yo digo, ¿no? Desde acá, porque a mí me encanta parir a todo el mundo dentro del programa, entonces, iba a llegar así, con los rizos, muñequita linda, de cabellos de oro, dentro de mi amor, y cuando de repente, ¡guau! Y la otra quedó así, salió de la casa, porque la Nayeli la agarró a botella, salió de la casa, ay, dice que la agarró de los pelos, pero ¿será cierto? Digo yo, todos nos comenzamos a preguntar, porque estamos totalmente preocupados, ¿qué cosa es lo que le pasó? Fue lo que le pasó a la chica del salón de belleza. Es una vergüenza el comportamiento de esta mujer, ya sabemos que tuvo problemas con Volaris, algunos dicen que Volaris la quiere demandar por las cosas que pasaron en su momento, o ya la está demandando, y ahora ella ha salido a hablar y a decir que ella no tuvo ningún problema con la mujer, que ella llegó, lo encontró del brazo de su novio, o el chico este que sale, y obviamente ella le dijo, por favor, no la golpeó, ¿no? Le dijo, ¡ay, señorita, qué barbaridad! Este, él es un hombre comprometido, y yo soy... Vamos a ponernos peluca. ¿Qué peluca? Vamos a cambiar la peluca esta, porque si no... ¡Ay, mamita! ¡Ah! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Nayeli Alonso. ¡Ay, mamita! ¡Ay, no sabes que él es un hombre comprometido! Así. Entonces, la chica del salón de belleza, la estilista, dijo, ¡Ay, pero yo no sé, mamita! No sé, no sé, no sé. Yo solamente vine a hacer mi trabajo aquí. Y la otra le agarra el pelo de... ¡Ay! Y la llevó por allá. Pero ella dice que no, dice que agarró y le dijo, ¡Ay! Este, mira, por favor, ¿te puedes retirar? Porque yo soy una empresaria con mucha clase. Retírate, por favor, porque no es con digno que estés en este lugar. Y seguramente la llevó a la puerta y la sacó. Porque eso es más o menos lo que ella está diciendo, ¿no? Eso fue lo que, según ella, aconteció. No la tocó, no la colpió, solamente le invitó a que se retire de la casa de Jesús Mendoza. Y la chica salió, obviamente, por la puerta grande. Y yo le pregunto al público, antes de terminar el episodio a Rodolfo El Prado. ¿Cuántos de ustedes le creen que ella no le pegó y que la llevó hasta la puerta y la invitó a salir? Si todos sabemos que tú eres una callejonera. Todos sabemos que tú no tienes clase y que eres capaz de absolutamente todo. Que en algún momento, en el programa de Rica, Famosa, la tira, rompiste una botella. Y sabemos de lo que eres capaz. Además, ¿cuántos de ustedes creen? Acá yo no le voy a venir a rendir pleitesías a esta mujer. Por supuesto que no. Y si trabajara en alguna cadena importante, tampoco lo haría. Le diría sus cosas en su cara. De acuerdo a lo que se merece y de acuerdo a lo que ella ha cosechado. Y de acuerdo a lo que ella ha hecho a lo largo del tiempo. ¿Por qué tendría yo que hacer llenarle de pleitesías aquí? Ay, no, mamacita. Más bien, ¿sabes qué? Te voy a poner dentro de la lista de las amigas de la chancholita. Juntamente contigo. Juntamente con la chiquisita. También vas a ir adentro. ¿Qué te parece? Sonríe y te voy a tomar. Te voy a tomar una fotografía para colgarlo dentro de mi Instagram. O te la mando por ahí. Ustedes saben, para terminar el episodio. En la boca del mentiroso, todo lo que diga termina siendo dudoso. Y particularmente, quiero decir que yo no le creo nada. Para mí que le agarró en los pelos, le tiró contra el piso, saltó encima de ella, le quitó la cartera y se fue corriendo. También, 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 también hay que decirle porque miraron. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Todo es posible dentro de la viña del señor. Y Rodolfo del Prado comienza a despedirse de su público. Y me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes creen que Nayeli Alonso es una mujer que ha cambiado? Ay, no. Eso, sinceramente, público no se lo cree nadie. Absolutamente nadie. Así que, por ese lado, ¿qué les puedo decir al respecto? Quiero invitar a todas aquellas personas que me apoyen en esta causa bonita que estoy haciendo, que es ayúdame a ayudar. Ayúdame a ayudar a un niño que necesita de tu abrigo, necesita de tu cariño, necesita de tu afecto. Y que podamos comprarle los pañales también a aquel niño que, obviamente, tuvo un problema cerebral y que no puede, no, no, no puede valerse por sí mismo. Y que su papá, obviamente, salió en el programa el día domingo. Le invito a verlos. Y de esa manera, ayudemos, por favor, para ayudar. Ayúdeme a mí también a poder cumplir los sueños de todos los niños. Quiero saludar el día de hoy, pues, a Leticia Fabiola dentro de mi Instagram. No solamente a ella, sino a María Rafaela y a mis capullitos. Un abrazo fuerte a Miriam Castillo y a Patricia Ruiz, juntamente con Magali de Ramos. También quiero saludar a... ¿Cómo se llama? Ay, me la siento tan difícil en Itras. P... Piscostein... Saludos. Es que es bien complicado mencionarte dentro del programa. También saludamos a Nesh y a Polguita Saltarina. Marix Alberto, juntamente con Vicky La Pequeña Maravilla. Lisa Ojeda y también Chaquita 1960. También a Migdalia Colón 56. Un beso a Frances Cifre y también a Blanca Estela. Un beso grande para ella. A Ángel de Loto y también queremos saludar a Anier 1984. Claudia Ramírez, juntamente con Paola Hernández. Mila Martínez y Zcha69. Zcha. Zuzzi Medina, que me encanta, como ponen bien ingeniosa, ¿no? Para hacer las cosas. Glinda Torres y Ana Selena Fernández, que también está juntamente con Arci. Un beso árcico desde parte de su Rodolfo del Prado. También a Lola Flores y también a Manny Hernández, juntamente con Ceci8220. Y Claudia Rojas. También queremos saludar a Voluntad y Amor. Un beso grande para todas ellas. Y a Elizabeth Sánchez. Un beso a mi público amado. Y Rodolfo del Prado comienza a despedirse. Todas las que he mencionado están en Instagram. Así que por ese lado, muchísimas gracias. Me comienzo a despedir diciéndole al público lo que siempre le digo antes de despedirme. Recordando que en la vida, absolutamente todo lo que hagas es actitud. Pena de dos, termina siendo menos atroz. Y que mi nombre es Rodolfo del Prado. Y que yo soy... El hijo del rey. Y sonríe. Claro que sí. ¿Por qué no vas a dejar de sonreír? Sonríe. Alguien se puede enamorar de tu sonrisa. Claro que sí. Un beso. Los quiero. Nos vemos. Bye bye. Chao.